Interés General Podcast ¿Conoce algo nuevo? En 5 minutos Calibre 22 Bienvenidos a este podcast de Interés General sobre crímenes y misterios sin resolver En 2006 apareció el cuerpo sin vida de una pequeña de 8 años en el patio de una casa del conurbano bonaerense ¿Quién fue capaz de cometer este horrible asesinato? ¿Cómo ocultó el cuerpo a menos de 50 metros de la familia? Hoy contamos la historia del asesinato de Evelyn Ferreira Evelyn tenía tan solo 8 años cuando desapareció algunas 9 de octubre del 2006 La nena fue vista por última vez cuando volvió del almacén ubicada en unos cortos 100 metros de su casa en Lavallol El almacenero habitualmente la acompañaba a unos metros pero esta vez tenía que atender a otros clientes Igualmente la siguió con la vista hasta la esquina de su casa donde desapareció La pequeña vivía con sus abuelos Marta Elsa Bartolomé y Segundo Ferreira desde el 2005 tras la muerte de sus padres en un accidente Tres años después se sabría que al girar la esquina Evelyn pasó caminando por la puerta de Juan Sebastián Zavilevich El hombre la agarró y la metió adentro de su terreno El captor intentó abusar sexualmente de ella pero no lo logró Ante el intento frustrado la golpeó y la enterró aún viva Cuando Marta notó que su nieta no volvía a la casa llamó a la policía Rápidamente unos 50 policías con perros y agentes del grupo de apoyo departamental a cargo del inspector Roberto Castro Nuevo iniciaron la búsqueda de Evelyn en descampados y arroyos de la zona El rastrillaje se suspendió al caer la noche y continuó al día siguiente El martes se sumaron 100 efectivos policiales en la búsqueda Nada pasó A medida que pasaban los días más y más gente se incorporaba a los grupos de búsqueda Tiempos después con los culpables ya detenidos los vecinos señalaron que los captores participaron de los rastrillajes en los bosques de la zona la ribera del río Matanza y el predio de escampado existente detrás de la Universidad de Lomas El juzgado ordenó 40 allanamientos pidió por el fiscal a cargo de la investigación La idea surgió a raíz de hechos similares donde niñas desaparecidas fueron encontradas en viviendas cercanas Finalmente, el 30 de octubre del 2006 los efectivos de seguridad encontraron el cuerpo sin vida de Evelyn La policía había sido alertada por un denunciante anónimo Evelyn fue encontrada en el patio de una casa ubicada en la calle de Anfunes al 300 enterrada debajo de una parrilla en un terreno con dos casas Fueron detenidos sus cuatro habitantes Juan Sebastián Ziavelevich su novia María Gisela Lanis su padre Armando Zavilevich y la pareja Vicenta Tapia Dos semanas después el juez de garantía número 2 de Lomas de Zamora Javier Mafuchimor decidió liberar a tres de los cuatro acusados Obviamente la medida despertó la indignación de los vecinos quienes con bombos y pancartas se manifestaron pidiendo justicia frente a la casa de los Zavilevich Los familiares de Evelyn fueron hasta los tribunales y el juez que intervino en la causa les explicó que faltaban pruebas y sostuvo la liberación de los tres detenidos ese mismo día Evelyn hubiese cumplido nueve años Tres años después, en 2009 el asesino fue llevado a juicio el acusado contó su versión dijo que le ofreció a Evelyn comer una milanesa la invitó a su casa vio que comenzó a sentirse mal y él trató de ayudarla pero al tocarla ella cayó al piso según él, intentó todo para reanimarla pero la pequeña no respondía la llevó al patio volvió a intentar reanimarla pero ya estaba muerta comentó entonces que se asustó por lo que decidió ocultar el cuerpo y lo enterró en el fondo de su casa Los peritajes de los forenses desmintieron esta versión Evelyn había sido golpeada ahorcada y enterrada con vida esto se supo porque se halló tierra en sus vías respiratorias con todo esto el fiscal Andrés Santos Procomio reclamó a los jueces la pena de prisión perpetua para Juan Sebastián Zabilevich los demás familiares María Gisela Lanis Armando Zabilevich y Vicenta Tapia quedaron en libertad a pesar de lo llamativo que resulta que no hayan sospechado absolutamente nada durante los 21 días de búsqueda Marta Bartolomé salió al juzgado con una sensación de angustia mezclada con felicidad esto no va a quedar así siento que solo se hizo justicia en parte le dijo a los medios de comunicación estoy segura que los familiares estuvieron involucrados no puede ser que nadie se haya dado cuenta al día de hoy a pesar que algunos vecinos aseguraron haber visto a Armando Zabilevich entrando en materiales para tapar el pozo donde fue enterrada Evelyn la familia del único detenido goza de libertad y la causa se encuentra cerrada hoy en Interés General te contamos la historia del asesinato de Evelyn Ferreira Interés General Podcast encontrarnos en Spotify en Instagram y en interésgeneral.com.ar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!